Relaciones. La próxima debilidad. Esta debilidad es todas las veces que supimos que íbamos a nacer, estando en la panza, y sentimos la baja autoestima de mamá o de papá. Saber que íbamos a nacer en alguien que estaba por el piso, sentía poca cosa. Eso debilita nuestras relaciones familiares en primer lugar, personales en segundo lugar y profesionales. Vamos a borrar todas esas vidas que sentimos la baja autoestima de mamá o papá cuando íbamos a nacer. Vamos a borrar a cero menos ser infinito, total, completa y permanentemente. De nuestros padres, todas esas veces que íbamos a nacer y sentíamos que estaban desesperados, lo vamos a borrar, ya sea porque no tenían para darnos de comer, porque íbamos a hacer uno más, por todo lo que necesitaban, porque vamos a borrar esa desesperación a cero menos ser infinito. Y, en tercer lugar, vamos a borrar el enojo que percibíamos porque íbamos a nacer. Vamos a borrarlo a cero menos ser infinito. Imagínense estar dentro de la panza de mamá y sentir que íbamos a nacer y que ellos ya están enojados, o que ya están desesperados. Después, ¿qué pasa? Nacemos y nos sentimos culpables y no sabemos por qué. Nos van mal las cosas y no sabemos por qué. Bueno, vamos a quitar todo eso y vamos a quitar todo el efecto acumulado en nuestras relaciones. Sentir que cuando tenemos una relación buena le podemos joder la vida al otro. Bueno, vamos a quitarlo. O sea que nuestra llegada puede llegar a traer desesperación, enojo. Y después nos preguntamos por qué nos juntamos, por ejemplo, nos casamos, tenemos novios, parejas, marido, mujeres, lo que sea, con ciertas características, ¿no? Porque por ahí las tratamos de reproducir para sentirnos más cómodos. Bueno, acá hay mucho para trabajar, ¿no? Pero nosotros limpiamos. Vamos a corregirlo. Wow, se siente bien limpiar esta, ¿eh? Vamos a fortalecer el código genético, porque incluso ha habido código genético tocado por toda esta baja autoestima. Vamos a corregir nuestro código genético a niveles óptimos, ¿sí? Antes, durante y después de nacer, obviamente. Hacérmelos en infinito. Y fortalecemos el sistema nervioso central, ya sintiéndonos bienvenidos, ¿sí? Por nuestros padres y por nuestras relaciones futuras. Esto va a fortalecer a todas las personas que quieren iniciar una pareja, ¿sí? Bien. Próxima. Vamos a quitar todas las veces que nos pagaron mal las buenas sobras. Por ejemplo, cuando le prestamos dinero a alguien y no lo devolvió, cuando hiciste algo por tu hermano y no le llevó el apunte, cuando, este... Vieron esas veces que vos sacrificaste o invertiste tiempo, un montón de cuestiones por alguien y... Pero en la espalda como que no valió esa desvalorización por eso que hiciste. Esa es la próxima debilidad. Pero vamos a quitarla... Vamos a quitarla de nuestros ancestros. Primero, todo lo que le desvalorizaron a nuestros ancestros lo vamos a borrar. De otras vidas a nosotros. Eso que nos hayan pagado mal, ¿sí? O que nos hayan traicionado justamente esas personas que nosotros ayudamos. Bueno, vamos a quitar todo esto porque es bien pesadito. Vamos a quitar todo tema irresuelto con situaciones, porque evidentemente el 60% de nosotros todavía tiene que resolver cuestiones, ¿sí? O sea, seguimos todavía brindando a quien no tendríamos que brindarle cuestiones, ¿sí? Son situaciones que todavía hay mucha tela para cortar ahí. Vamos a tratar de limpiar lo más posible. Vamos a tratar de encontrarnos con la resolución de esas problemáticas, ¿sí? Vamos a quitar obviamente todo el karma. En realidad no tenemos karma nosotros. Los que tienen nuestros ancestros, tenemos karma indirecto de nuestros ancestros abusando de otra gente, ¿sí? Abusando del dinero, de los territorios, de otra gente. Vamos a borrarlo a ser menos en infinito. Nosotros a partir de ahora queremos relaciones limpias, estables, claras, cortas, largas, buenas, con mucha gente, con poca gente, pero súper clarito. Que los otros sepan que queremos, nosotros sabemos lo que queremos. Entonces nos surgen problemas ahí. Nada de eso que te vengan a reclamar. Porque yo te di mi vida y vos me diste, y que yo te di, yo te di más y vos me diste menos, y que yo te di, ¿sí? Nada de todo eso. Bueno. Próxima debilidad. La próxima debilidad es muy imaginario. Es toda la mente nuestra que piensa que nos hacen bullying. El haber pensado en esta vida que nos han hecho bullying. Me miró feo porque no le gustó mi nariz. Me miró feo porque, yo estoy gordo, me miró feo porque es algo que no nos gusta a nosotros, nosotros pensamos que los otros nos hacen bullying. No es así. Vamos a quitar toda esa energía, hacer una relación infinita, y la borramos de la mente no consciente. Y quitamos, quitamos esa experiencia de vida, le quitamos todo ese teñido que lo hicimos, de bullying. Y vamos a separar el bullying de esas experiencias que tuvimos, para que veamos que no fue así, ¿sí? Vamos a quitar todas esas experiencias de la infancia, de la adolescencia, ahora mismo borramos total, completo y permanentemente. Esto también se siente lindo, ¿no? Si tenés hijos, si tenés primos, si tenés vecinitos, bueno, todos chicos, sobrinos, háganle este fortalecimiento, ¿sí? Para que no tengan problemas en la escuela, y separen el bullying literalmente, de los chicos, y de la persona que vos querés limpiarlo. Total, completa y permanentemente. Pero también tenés que limpiar esto de que no piensen que le están haciendo bullying, porque uno suele también, el ego te suele hacer pensar que te están haciendo bullying cuando no te están haciendo bullying, ¿sí? Entonces corregimos todo esto.